Estas cosas, ellos toman nuestros espacios y los cortan. ¿Lista? Lista. Abriquen vendas, cualquier manera de taparse los ojos y evitar el contacto visual con estos espacios. Hagas lo que hagas, no lo sabrás. Estas criaturas, están cambiando. No tengáis miedo, no pasa nada. Correr! Go, 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 go! No, 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 no ¡Gracias!